La verdad es que nosotros venimos amenazados, siendo amenazados hace años, desde que Cártez está en la arena política, ¿verdad? Viviste también de cerca, como todo el país, todo lo que ocurrió en la enmienda. En la enmienda entraron al partido y lo metieron a Rodrigo Quintana, pero estamos convencidos que posiblemente entraron a buscar la Efraín ya en esa ocasión. Y recibimos luego amenazas de otra índole durante todos estos años, en redes, disparos por encima de la casa en la que vivíamos. A mi hija, alguna vez, nos hemos atemorizado porque ella nos manifestaba que le perseguían. Y ese tipo de cosas. Y después, todo lo que hemos vivido y que es público, las amenazas verbales de Cártez hacia Efraín, no te olvides que en esa época él hablaba del papagayo azul, que le metería en la cárcel, todo el tiempo sus medios que después fue comprando, ¿verdad? Que los ha utilizado permanentemente para difamar a mi familia, para decir cosas que no son reales, cosas que no son verdaderas. Y bueno, y terminamos ahora con mi marido en la cárcel, sabiendo nosotros, desde luego, que el que manda en este país es Horacio Cártez, y no el presidente en ejercicio. Entonces, me parece que la historia que hemos pasado avala perfectamente toda la denuncia que hemos hecho y la preocupación que tenemos como familia. Miriam, vos sabés que estás haciendo una relación que yo, por lo menos, tengo que confesarte que no puse bien perfectiva. Y efectivamente, el asalto de las fuerzas cartistas de la policía a la sede del PLR Anja era para buscar a Efraín. Esa es una cuestión que, personalmente digo a la flauta, me olvidé de poner la perspectiva, hoy hay que ponerla porque efectivamente es como está contando. Yo estoy planteando hoy, Miriam, y con toda la gente que hablé hoy sobre el tema. Enrique, no te escucho bien. No me llega bien el sonido. A ver, estamos con eso. No te vayas a preocupar, Miriam. Ahora, ¿qué tal? Ahora sí. Bueno. No, te estaba diciendo, yo estaba hoy planteando, de mi propio conocimiento, lo que es Cártez, lo que creo que van a hacer con Efraín. Y quiero participar contigo de esto, para que vos me digas, bueno, yo creo que el propósito de Cártez ahora es aplastar la voluntad de resistencia de Efraín, reducir su capacidad moral, digamos, y terminar convirtiéndolo, entre comillas, en un, este, ¿cómo decirte?, en un pasivo del panorama político. Porque Cártez actuó así con todos, con todos sus adversarios, actuó de la misma manera. Yo voy a poner un caso, Miriam, para que la gente tenga referencia, porque creo que la gente se olvida un detalle. Javier Zacarías Irún, que no es santo de mi devoción ni nada que se le parezca, era un rival durísimo de Cártez, decía cosas muy duras de Cártez, hasta que se convirtió en su perrito faldero. Porque hubo una compresión moral ahí, ¿verdad? Y le quebró, le quebró, hasta convertirlo en un perrito faldero. Y yo creo que ese es el plan, Miriam, ese es el plan. Creo firmemente que ese es el plan. Y quiero saber si Efraín y vos y tu familia están preparados para el plan. Enrique, primero, salvando la distancia a mi marido, no es Zacarías Irún. Mi marido tiene una historia de vida, un testimonio de vida. Y que lo quieren quebrar no es ahora porque está en la cárcel. Esto viene desde el 2013. Hablamos de siete años que mantiene una postura, un enfrentamiento permanente y firme, direccionado a quien fue presidente en su momento y que ahora maneja al país desde la oscuridad. A Efraín no le van a quebrar para nada. A esta familia no le van a quebrar. Nosotros somos gente fuerte y sobre todo convencida. Y Efraín es un hombre de vocación. Él tiene la vocación para ser político. Él eligió ser político. No es un político de coyuntura circunstancial. Él es un hombre que cree que este país se merece un futuro mejor. Está convencido de eso y cree que Paraguay se puede transformar si hay voluntad política y que es injusto que la gente viva como vive. Yo confío plenamente en mi marido y sé que no le van a quebrar. Metiéndole donde, en emboscada, porque esa es la amenaza. Le pueden llevar a Caguazú, al Chaco también. Le pueden aislar. Pero mira, me cuesta decir esta parte. Pero si les hubiese conocido y quienes les conocieron, a sus padres, a mis queridos suegros, entenderían por qué Efraín es quien es. Don Carlos y Doña Irma. Imposible quebrarle a un hombre como Efraín, alegre, sací. Eso te puedo garantizar. Claro, Miriam, te pido disculpas porque no quiero que se malinterprete. Yo ni jamás dije que Efraín es como Zacarías. Lo que estoy diciendo es qué modelo usa Cártes nomás. Por supuesto que categóricamente hay diferencias. Pero quiero mostrar el modus operandi de Cártes para que se entienda qué es lo que le están haciendo a Efraín, a mi juicio. Y yo, en cierta forma, coincido con las descripciones que estás haciendo. ¿En qué? Comparto. Comparto las intenciones que tienen. Realmente comparto lo que decís. No es que no estoy de acuerdo. No discrepo con vos. Te digo nada más que con Efraín no van a poder. Y eso es lo que hasta ahora no han entendido. Pero no es solamente con Efraín. Es con toda la gente que está apoyando esta causa. Porque esta es una causa nacional. Queremos cambiar este país. Esto tiene que cambiar. No podemos seguir viviendo de esta manera. No pueden robar 1.600 millones de dólares destinados a la pandemia. Y salir con discursos baratos. No puede vivir la gente como vive. Hace dos días, porque hubo un mal tiempo y una tormenta, murieron 10 personas. Esto es imposible. No se puede continuar así. Este es el punto de inflexión. Por eso te digo que Efraín es un símbolo. Y es una causa nacional. A partir de esto, vamos a cambiar el país. Efraín, pero no Efraín o yo o mi familia. Todos juntos, los que creemos en esta causa. Toda la gente decente, toda la gente que está hastiada del robo y de la corrupción y del narcotráfico, de la narcopolítica, de la narcojusticia. Esto no puede ser más, Enrique. Ahora es mi marido. Mañana puede ser vos. Porque vos sos un periodista que permanentemente le enfrentas a cargos. Mañana te van a venir a buscar a tu casa. O a tu hijo. O a tu señora. Esto es imposible. Esto no podemos permitir. Por eso es una causa nacional. Por eso yo salgo a hablar, Enrique. Porque estoy espantada con lo que está ocurriendo. Yo no soy política. Estoy casada con Efraín hace 30 años. No soy política. Pero no puedo callarme como madre y como esposa. Mi marido está injustamente en la cárcel. Esto no es un tema interno. Ni siquiera es un tema del Partido Liberal. Esto es un tema nacional. Es gravísimo. Sí, coincido. Ahora, dos cositas más que quiero preguntarte, Miriam, muy puntuales. El tema de la amenaza a emboscada, que fue transmitido, entre comillas, hoy transmitido por Cecilia Pérez, la ministra de Justicia. ¿Cuál es el nivel de información jurídica que ustedes han recibido? ¿Hay algún llamado que te hizo Cecilia Pérez o a vos o a Guillermo o a Cristian, a algunos de los abogados de Efraín, para, digamos, formalizar esta amenaza que se hizo después de hablar con Abdo? No, 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 no. No, no, para nada. No, pero se hizo público. Nosotros creemos que esto que hablan todo el tiempo de emboscada es como una amenaza. Es, cállate y vas a estar ahí donde estás. Tranquilízate y seguís ahí. Y si no, te vas a emboscada. En realidad, primero era Tacumbú. Y nos presentamos, se presentó en Tacumbú. Y le dijeron, no, que está cerrado por la pandemia. Entonces, está ahora en este lugar, ¿verdad? Y entonces salen a decir, no, que se va a emboscada. Pero con eso no le van a callar a Efraín. Él no se va a callar por ningún tipo de amenaza. Las amenazas, desde luego que como familia y yo como madre y como esposa, no puedo decir que no me atemorizan porque estaría mintiendo. Pero se aprende a vivir con miedo y se aprende a sacar del miedo coraje por la familia y por el ejemplo que me da mi marido, por el convencimiento que veo en él. Por eso tengo el coraje para seguir y mis hijos también. Porque la conducta de mis hijos son mi orgullo y el orgullo de mi marido. Miriam, última cuestión y te dejamos tratar de descansar. Hoy se presentó una nota de personalidades, digamos, que han tenido relevancia internacional del Partido Liberal Radical Auténtico a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando la situación. Me refiero a Tito Zaguer, que fue presidente del Congreso y ministro de Relaciones Exteriores. Ramírez Montalbetti, que también fue, creo que fue autoridad del Congreso, no quiero, creo que fue presidente o de una de las cámaras del Congreso. Está también Carlos Riveros y, ¿quién? No me acuerdo más quién. El doctor. Carlos Riveros y, ¿qué fue? El doctor Frete. Exactamente, el doctor Frete Carrera, que fue viceministro. ¿Esta nota te consultaron contigo? Digamos, ¿hay alguna... vos estás... te entrevistó ya alguien de la Comisión Interamericana o es todo demasiado reciente? ¿Cómo estás viendo vos eso? No, 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 Enrique. No, yo estoy colaborando todo lo que puedo y estoy lo más cerca posible de mi marido. Pero tengo una familia y nosotros debemos seguir, yo debo seguir trabajando también. Confío en la gente que está en el entorno de Efraín. Cada uno aporta, digamos, desde su lugar. Estoy segura que Efraín sabía de esta nota, pero yo no. Estoy feliz porque lo han hecho, es lo que corresponde y son personas ilustres del Partido Liberal, un orgullo del Partido Liberal, todas las personas que mencionaste. Gente importante, representativa y, bueno, todos están, todos los que están observando desde su lugar están colaborando. Y ellos lo han hecho de esta manera y me parece excelente. Miriam, una última. Esto de las visitas que estamos poniendo ahí en el Zócalo, como podés ver, digamos, ¿hubo un cambio o esto estaba previsto de que él no pueda recibir visitas hoy? Bueno, nosotros, estos días, la verdad que nos agarró de sorpresa la detención de Efraín, ¿verdad? La orden de captura, en realidad, fue el quien se presentó. Los fuimos a acompañar y todos estos días los amigos iban a visitarlo, respetando todo lo que exigen para el ingreso al lugar y todo lo que hace a la pandemia. Y, bueno, no habían hecho problemas hasta ese momento. Anoche, nosotros fuimos con mi hija a llevarle la cena, a visitarle, después del acto frente a la fiscalía y ya no nos permitieron entrar. Y yo le pregunté a la persona que nos atendió por qué y me dijo que le harían llegar la cena, pero que había días de visita y que los días eran miércoles, sábado y domingo. Eso fue anoche. Y esta mañana, bueno, los amigos ya nos dijeron que no podían ingresar. Entonces, en este momento, estamos ingresando la familia y los abogados. Hemos ido, yo estuve con mi marido al mediodía, con mis hijas, mi hijo mayor, y fuimos a llevarle la comida y a conversar con él. Él se encuentra bien, está tranquilo, está firme, está seguro de lo que hace. Y estuvimos ahí un rato y sé que después estuvo a la tarde el doctor Cacabelo, también nuestro abogado, que es un abogado con el doctor Glovera de absoluta confianza. Y, bueno, y eso es lo que te puedo decir. Este es un gobierno que no tiene muy claras las cosas con respecto a Efraín y de un día para otro cambia. Veremos mañana con qué amanecemos.